Muy buenas noches amigos y amigas de Conversando en el 21. Estamos hoy reunidos con la doctora Diana Fuentes de Fuentes, que es una especialista en Gramsci, en pensamiento de izquierda. Vamos a platicar un poco de algunos de los conceptos principales del pensamiento de Gramsci y de quién fue Gramsci, por qué es importante hablar de él en estos tiempos. Y queremos agradecer a la Galería del Sur, de la Guam Xochimilco, que nos facilitó venir a hacer nuestro programa aquí. Les agradecemos mucho y está la exposición de Betsabe Romero, que les invitamos, la vengan a visitar, tiene obras muy interesantes. Entonces, pues para entrar en materia, Diana, gracias por venir con nosotros. Cuéntanoslo todo. Tú eres, durante mucho tiempo has estudiado el pensamiento de Gramsci. ¿Quién era Antonio Gramsci? ¿Por qué es importante casi 200 años, casi 100 años después, pensar en Antonio Gramsci? Bueno, Gramsci fue un comunista italiano que vivió a principios, en las primeras décadas del siglo XX, que tuvo una historia muy peculiar porque le tocó atravesar esa generación que vivió la Revolución Bolchevique. Era más joven que Lenin o que Trotsky, por supuesto, pero le tocó ver los efectos de la Revolución Bolchevique y también un periodo muy particular de la Organización Obrera Europea, en la que parecía que la revolución que había sucedido en Rusia podía suceder también en el resto de Europa. En particular en Italia, el Movimiento Obrero, a finales de 1919, tuvo una organización de base y poderosísima. Entonces, parecía que estaban en condiciones de hacer una revolución y él era muy joven cuando le toca vivir esto siendo estudiante en la Universidad de Turín. Él venía del meridión italiano de una isla cercana a Sicilia. Él decía que era un sureño del sur, lo que lo hacía algo periférico. Esto es muy importante en su pensamiento. Entendía el problema de la periferia y después se convirtió en fundador del Partido Comunista Italiano y un líder importantísimo también en la oposición de los primeros años al gobierno de Mussolini. Mussolini lo encarcela como encarcela a toda la oposición. Once años estuvo en la cárcel, ¿no? Así es. Los últimos once años de su vida, donde hizo esta colección de textos muy importantes que se conocen como los cuadernos de la cárcel, precisamente. Sí, inicialmente lo habían condenado a 20 años, pero estuvo once y los primeros dos años él creía que iba a estar eso, un promedio de cinco años más o menos encarcelado. Así que empezó a hacer notas. Dijo, bueno, voy a hacer un proyecto de ideas que he traído acá y literalmente escribía en cuadernos que le iban pasando e iba haciendo fragmentos. Al paso de los años se dio cuenta que eso se prolongaba y fue profundizando algunas de las ideas que empezó a desarrollar en el primer periodo, hasta el punto de construir eso que conocemos como los cuadernos de la cárcel, que nunca pensó para una versión publicable porque falleció poco después. En realidad lo sacaron para que se muriera porque ya estaba muy grave y entonces lo liberan para que no muriera en la cárcel y según esto no se hiciera pues una víctima del fascismo, cosa que de todas maneras fue. Sí, siempre me ha parecido que hay muchas similitudes entre él y Flores Magoni. A mí también. En su historia, ¿no? Como que les pasan procesos muy similares y su postura política sobre todo es muy interesante porque están, como dices, en la periferia, abajo, a la izquierda. Y forjados en la lucha política. Exacto, participaron políticamente. Bueno, entonces, Gramsci inventa, crea, construye algunos conceptos. Habla de varias cosas, pero hay un concepto principal que es el de hegemonía. Yo creo que es el más importante. ¿Qué es eso de hegemonía? ¿De qué se trata el concepto? ¿Qué es lo que explica? Bueno, mira, lo que sucede es que Gramsci hace una reflexión que hoy es muy importante en torno al Estado. Y el Estado, él observa que en el finales del siglo XIX, principios del XX, ha sufrido modificaciones respecto de las formas del Estado ya en el capitalismo y no, digamos, frente al periodo precapitalista. ¿Qué características tiene el Estado moderno? El Estado moderno supone la emergencia de la ciudadanía. Esto es, ese espacio de lo político en el que a las personas se les tiene también que convencer de que hay de un orden político determinado. Eso no existe en los Estados premodernos. Y supone que hay un ejercicio de la política que no solo es coercitivo, o sea, no solo nos obligan a seguir un mandato determinado, sino que se nos tiene que convencer. Ese cambio a él le parece fundamental. Por eso también de ahí se deriva su concepto de Estado integral o Estado ampliado. Y entonces el Estado no solo es el ejército, la hacienda pública, el gobierno, sino que el Estado implica también a otros sectores sociales. En esa perspectiva él desarrolla el concepto de hegemonía. Porque dice, la hegemonía es una suerte de estrategia política muy propia de los Estados nacionales de finales del 19 y de lo que va del 20 y del 21, que tiene la característica de que tiene que construir el ejercicio del poder político mediante el consenso, además del ejercicio directo de la cohesión o de la fuerza. ¿No? Pausa. Estamos... Hay que recordar que antes de mediados del siglo XIX, la idea del Estado-nación era diferente. Más bien, vivíamos monarquías. Efectivamente. Tenemos estructuras donde la idea de ciudadano no existía, existía más bien la idea de súbdito. Claro, por supuesto. Esto fue un cambio que viene desde la Revolución Francesa, es decir, donde se fractura el orden político del antiguo régimen. Y paulatinamente esto va modificándose y va consolidando eso que llamamos Estados nacionales con fronteras, poblaciones, lengua, cultura. Todo eso que identificamos. Y que es propio también del desarrollo del capitalismo del siglo XVIII al siglo XIX. Y la idea del ciudadano. Es decir, ahora el grueso de la población del Estado es ciudadano, tiene una participación en el Estado, básicamente porque vota, por ejemplo, en la idea democrática, pero no es necesariamente ni la mejor situación ni la mejor condición posible para el ciudadano. Sí, porque bueno, Gramsci es un marxista, ¿no? Y entonces Gramsci, como Marx, entiende que la condición de los órdenes sociales, del orden político, no solo se pasa por la reglamentación que vive la vida democrática, sino que también está atravesada por el orden económico. Entonces, la sociedad capitalista, que es la sociedad en la que nos vendemos como fuerza de trabajo en presuntas condiciones igualitarias, en realidad está atravesada por desigualdades constitutivas. Entonces, también la política está siempre, digamos, maniatada o atravesada por esas condiciones económicas. Entonces, sí somos ciudadanos todos, en términos formales, pero al mismo tiempo estamos atravesados por desigualdades estructurales. Eso Gramsci lo entiende muy bien. Entonces, todos somos ciudadanos, pero no todos somos el mismo tipo de ciudadanos. Por vía de los hechos, no. En términos formales, nos diría el pensamiento liberal clásico, no, sí, todos lo somos. Todos somos iguales. Claro, tu voto vale y el mío tanto como el de Slim, ¿no? Claro. Pero todos sabemos que le van a hacer más caso a Slim a la hora de tomar ciertas decisiones que a ti o a mí. Aunque no vote, incluso. Aunque él no vote, por supuesto. Podría renunciar a eso. Entonces, la hegemonía es una especie de gran constructo. Sí. Que construye, siembra, provoca una cierta forma de pensar en la mayoría de los habitantes de una sociedad para que entiendan, vivan, construyan u operen con ciertos valores compartidos por todos. ¿Vamos por ahí? Sí, porque lo que supone es un proyecto. Detrás hay un proyecto. La hegemonía implica una mirada y una perspectiva del sentido de lo público, del sentido de lo político, del sentido de lo colectivo. Y esto pasa por construir lo que llamamos tradicionalmente ideologías, por también tener una mirada de lo institucional, de hacia dónde y cómo se debe conducir lo que nos afecta a todos. Entonces, pasa por construcción de discurso, pasa por construcción también de vida institucional. Gramsci pone un ejemplo que yo creo que es muy ilustrativo para el caso. Él piensa cómo a finales del siglo XIX, en todos los estados nacionales, se empieza a configurar, por ejemplo, una lengua nacional. Y la lengua no es un asunto, todos lo sabemos, inocente, ¿no? Porque al poner una lengua nacional, a veces sometes otras o incluso buscas desaparecerlas. Lo hemos vivido en México, 200, más de 200 lenguas originarias que de pronto el español llega un día, se impone. Y hoy la lengua es el español. Llevamos muy poco tiempo en la idea de recuperar el valor de las lenguas originarias, ¿no? Pero muchas de ellas prácticamente las llevamos a desaparecer. Claro, porque además se asocia a una idea de civilidad. De civilidad, exactamente. De un orden que es para todos más o menos similar y que nos hace, insisto, como respetar ciertas estructuras, ciertas formas de operar. Hay que portarse de determinada manera, hay que actuar y escuchar sobre todo las grandes estructuras, ¿no? Claro, y también Gramsci observaba el hecho de que las condiciones de la vida política en los estados nacionales siempre implica grupos diferenciados. O sea, sí él parte de una idea clásica del marxismo de que hay una clase obrera y una clase burguesa, pero entre esos también hay diferencias y entre esos también se forman cuerpos políticos específicos, los partidos, por ejemplo. Y entre esos de pronto pueden establecer alianzas con otros agentes de la vida colectiva, empresarios, terratenientes. Y esas alianzas construyen proyectos que a veces entran en antagonismos con otros proyectos que disputan el Estado. Entonces la hegemonía es un orden. La hegemonía presume... Busca construir un orden. Sí, busca construir un orden y una orientación de la vida colectiva, un hacia dónde, recrear lo institucional, lo público y para ello requiere de muchas herramientas. ¿Este orden no siempre es estable? No. ¿Este orden se está moviendo todo el tiempo? Sí. ¿No es fijo, no es único? Y entonces Gramsci habla de un concepto que me parece también bien interesante, que es el de las revoluciones pasivas. Una especie de cambios que me recuerdan un poco la idea de cambiar las cosas para que las cosas sigan igual, un poco el gatopardismo. Esta idea de que las clases burguesas o la clase dominante, al ver que la circunstancia social se está modificando, que hay presión, que hay exigencias, empieza a modificar ligera o suavemente algunos aspectos para que esto parezca que está cambiando, para que parezca que esto se está ajustando a la nueva circunstancia, incluso a la exigencia de los grandes grupos sociales. ¿Sí vamos por ahí? Sí, porque una revolución pasiva en realidad es como una estrategia de contención. Él empezó a pensar esto porque se preguntó por qué en Italia no hubo una revolución como la francesa, ¿no? Porque no hubo una fractura de ese orden. Y entonces se da cuenta de que en realidad las fuerzas, incluso más radicales de la época, contuvieron la fuerza social. Entonces la condujeron por una vía que podría ser de corte mucho más reformista. Entonces la revolución pasiva tiene esa característica, es un mecanismo también de contención de la fuerza social que a veces busca una transformación más radical. Ahora, pero también, digamos, esto como bien apuntas, implica siempre movimiento, ¿no? ¿Habría que medir y habría que tener como alguna perspectiva de hasta qué punto una fuerza social está contendiendo verdaderamente por un cambio radical o no? Si lo hubo o no lo hubo de origen, ¿no? Sí, porque hemos visto a lo largo de la historia, pero particularmente después de la mitad del siglo XIX, pues diferentes movimientos en diferentes sociedades, movimientos sindicales, movimientos estudiantiles, movimientos incluso empresariales, que cada uno está como luchando por una reivindicación. Me viene ahora a la mente, Gramsci hablaba de emancipación, por ejemplo, pero pues un empresario no se quiere emancipar porque le está ejerciendo el poder. A veces solo del Estado. Exacto, solamente de la idea del Estado, pero no quiere que cambien mucho las cosas, tanto como lo que lo desearía, por ejemplo, un organismo sindical. Por supuesto. Para Gramsci, él lo dice en alguno de sus fragmentos de los cuadernos de la cárcel, dice las sociedades contemporáneas son siempre, digamos, expresiones de enormes antagonismos, están siempre expresando antagonismos. Las sociedades, cualquier cosa, menos estabilidad, ni armonía, ni hegemonía en términos de una orientación total para el sentido de lo público. Es decir, eso es lo que nos hace creer más bien el pensamiento liberal, que somos capaces de armonizar todo y que llegaremos a acuerdos. No, las sociedades son antagónicas de suyo. Interesantemente, el término que se usa mucho, que usó mucho el pensamiento de la derecha, sobre todo en el proceso de análisis del sexenio anterior, en el que insistían en que el presidente estaba rompiendo la unidad. Claro. Que había que unirnos. Entonces, uno de pronto escuchaba a Alito Moreno o a Marco Cortés, que nacieron como dos proyectos políticos antagonistas, diciendo que lo importante era la unión. Y como que, como que, esta es una idea de las que trascienden la idea del Estado-nación, ¿no? Hay que estar unidos. Sí. Aunque no tengamos claro en dónde y por qué ni para dónde. Es un discurso, es un formalismo abstracto que no atiende a la Constitución Real de la Vida Mexicana, por ejemplo. Porque todos sabemos que esa armonía ni ha existido en el pasado, ni existió en ese sexenio, ni tendría por qué existir si por armonía entendiéramos como que una homologación de lo social. Eso ni siquiera debería ser aspiración, ni en la izquierda ni en ningún lado. Pero, además, porque quieren negar los antagonismos estructurales. Es decir, no quieren ver la explotación, no quieren ver los problemas de injusticia social, no quieren ver, ¿no?, el papel de las opresiones efectivas que se suceden en la vida contemporánea. Sí, o sea, otra vez, el orden implicaría como este deseo de este grupo que ejerce el poder, que ejerce el control, como de que la cosa no se mueva mucho, ¿no? Con argumentos como, decías, la lengua, la lengua nacional, el uso de los símbolos y los signos nacionales, las fronteras. Todos somos mexicanos, sí, somos los mismos mexicanos muy difícilmente, ¿no? Y ciertos valores construidos culturalmente, y esta es otra cosa que Gramsci explica, ¿no? Existen aparatos, organismos, estructuras de circulación de información, de difusión, los famosos medios de comunicación, que institucionalmente están como en la construcción permanente de estas ideas. Por supuesto, para él eran centralísimos, y mira que lo vio hace ya casi un siglo. Sí, pero lo vio con los periódicos, ya lo había visto, y con la llegada del telégrafo también. Que de alguna manera eran una promesa, porque era la promesa de que las mayorías iban a poder empezar a poner el discurso, las cosas que les interesaba, pero rápidamente la contradicción entró porque muchos de estos medios fueron privados. Entonces, precisamente es interesante en esa construcción de hegemonía, porque lo que vemos es medios privados, entonces, que tienen que atender a intereses específicos, ¿no? Que a veces hacen alianzas estratégicas con otros sectores productivos, y al mismo tiempo, ¿no?, estos espacios, como aquellos en los que se deben desplegar las ideas que constituyen ese proyecto, que puede ser un proyecto político muy claro. Entonces, para los medios son fundamentales, porque también le parece muy importante la disputa por el discurso, la disputa por las ideas con las cuales se construye esa perspectiva de lo social. Sí, acabamos de presenciar y estamos presenciando todavía en este país esta franca actitud de los medios de comunicación en una oposición al proceso que inició en el 2018, ¿no?, esta idea de pegarle, referir, defender ciertas posturas y, por otro lado, rechazar y golpear la estructura de gobierno como nunca antes habíamos visto que los medios lo hicieran en este país, ¿no? Claro, porque participaban de un constructo hegemónico mucho más reciente llamado neoliberalismo. Exacto. Y ahorita tenemos que hacer una pausa, pero vamos a regresar porque quiero que sigamos aterrizando estos conceptos a la vida cotidiana, porque algunas de las cosas que acabamos de platicar son un poco espesas teóricamente, pero las vamos a ir aterrizando. Regresamos en un momento aquí con esta interesantísima charla con Diana Fuentes desde la Galería del Sur de Lagón Xochimilco. Ahora venimos. Estamos de regreso en esta charla con Diana Fuentes, profesora del Departamento de Política y Cultura de la UAM, coordinadora de la maestría en Comunicación y Política. Algo le sabe a la teoría de la política y al marxismo particularmente y al pensamiento de Gramsci. Cerramos la parte anterior recordando cómo los medios de comunicación tienen un papel muy importante en el sostenimiento de la estructura social, en este modelo hegemónico de que todo esté más o menos en un cierto orden, que cada sección social cumpla una tarea o un deber, que no se mueva mucho en el agua y que todo se mantenga, digamos, como funciona. Lo vimos durante los últimos 30 años con el neoliberalismo. Gramsci piensa también en los intelectuales, término que se usa en muchos lugares y que también cuesta trabajo definir. Y dice que hay intelectuales tradicionales e intelectuales orgánicos. ¿Qué es lo que encuentra Gramsci en el pensamiento de los intelectuales? Bueno, Gramsci se da cuenta de que los intelectuales van a cobrar un lugar social distinto del que habían tenido en las sociedades europeas, digamos, antes de la Revolución Francesa. Ahí pensamos en monjes de monasterio o cosas parecidas, ¿no? Pero el intelectual va a adquirir un espacio público y se va a volver constructor de hegemonía. ¿Por qué? Mira, yo hay un ejemplo que creo que es muy claro al respecto en nuestro país. Imaginemos, por ejemplo, a José Vasconcelos. Vasconcelos es un ejemplo claro de lo que piensa Gramsci como intelectual orgánico. ¿Y por qué le llama orgánico? Porque está articulado a un proyecto, en este caso el estatal nacional, que va a dar contenidos, orientaciones y que va a crear incluso institucionalidad pública. En eso piensa Gramsci en el intelectual. Pero Gramsci tenía una idea interesante porque a veces pensamos en intelectuales y solo pensamos en Octavio Vaz como intelectual orgánico. Pero él decía, también el profesor de escuela también es un intelectual. ¿Y por qué? Porque el profesor de escuela básica también está construyendo esa ciudadanía que es importante para ese colectivo que es el Estado Nacional. Claro, son todos los profesores transmitimos de alguna manera estructuras. Exactamente. Porque también nosotros las fuimos aprendiendo y en efecto la maestra de la primaria o el profesor de la secundaria le está enseñando al estudiante siguiendo una serie de contenidos planteados desde la estructura de la Secretaría de Educación Pública con un proyecto político particular, dependiendo quién esté en el control político en ese momento. Acabamos de ver el gran debate con los libros de texto gratuitos que durante muchos años tienen una concepción que se ha modificado en el último periodo. Y sí, hay esta idea de quienes piensan, cuyo trabajo no es manual, no son obreros en ese sentido, pero que piensan en el mundo de las ideas y demás, empiezan a conducir el pensamiento de todos. Sí, bueno, pero él tiene claro que en realidad muchos de estos intelectuales también tienen intereses en juego, que también participan de ideologías, que también comparten o no comparten proyectos, es decir, que no están solo dedicados a la belleza y al arte, sino que en realidad muchos de ellos participan de proyectos políticos a veces hasta bastante deplorables. Entonces, para él, por eso la figura del intelectual va a ser muy relevante. Ahora, el intelectual también, digamos, visto y pensando la hegemonía, como decías tú, algo como algo procesual, porque en México, cuando pensamos en esos intelectuales muy de ras de piso, esos profesores, también vemos que esos intelectuales tienen en sus manos una herramienta poderosísima de resistencia, Genaro Vázquez, Lucio Cabañas, por ejemplo. Entonces, no es un dictado de cómo se comporta el intelectual. El intelectual también tiene afinidades y decide, esto es muy importante. Sí. Mencionabas a Vasconcelos hace un momento. Vasconcelos, creador de la Universidad Nacional en el momento de la autonomía, con un pensamiento muy eurocentrista, el cual se forma en Europa, viaja a Europa a los Estados Unidos y trae como estas ideas de cómo debe ser el conocimiento, cómo debe ser la ciencia, cómo debe ser el mecanismo de la universidad. Incluso el modelo francés lo instala, digamos, en el proyecto de la institución que es hoy la UNAM, como otras universidades que podríamos estar revisando su papel en este combate ideológico. Y quiero que profundicemos un poco más por ahí, porque, por ejemplo, los profesores en las universidades, donde se supone que estamos llevando a cabo el debate más amplio y más profundo, reproducen también con frecuencia ciertos pensamientos no muy críticos, más bien conservadores. Porque, claro, si llevas ya muchos años en esa institución, en ese discurso, difícilmente estás muy alternativo, ¿no? Bueno, claro, porque además por las características de nuestras instituciones educativas también se puede volver de pronto una defensa corporativa. Es decir, se asume que los profesores universitarios somos librepensadores, pero en realidad estamos atravesados también por los problemas sindicales, por las instituciones, como las instituciones de educación superior también fueron permeadas por la lógica neoliberal. Entonces, en realidad, el punto clave es que ese intelectual, que solo intelecto neutro, no existe. Y por eso también el intelectual orgánico para Gramsci puede ser orgánicamente articulado a las luchas sociales. Sí. No todo intelectual es necesariamente ni conservador, ni tradicional, ni clásico. También ahí puede surgir la revolución del pensamiento, la revolución política, las acciones sociales. Pero bueno, no dejan de estar fuera de la estructura que está organizando todo esto. Tú, como intelectual universitaria, te has dedicado a algunos textos, básicamente dos que son muy interesantes, que recomendamos al público ampliamente. Uno se llama Gramsci en México. Quiero que me expliques por qué ubicar el pensamiento gramsciano en México es importante. Y otro que denominaste hegemonía y 4T, que los hiciste con Máximo... Modonesi. Modonesi, profe de ciencias políticas. ¿Por qué asociar, traer el pensamiento de Gramsci y conectarlo con la circunstancia mexicana, en primer lugar, y con el movimiento político de la 4T y del movimiento del observador, y ahora con el segundo piso? Mira, yo creo que Gramsci tiene un arsenal teórico que es muy útil para ciertos fenómenos del presente. No es casual que incluso en los gobiernos progresistas de la primera oleada, como se le llama en América Latina, Gramsci estuviera latiendo ahí mucho. Y Milley decía, ahí están los gramscianos. Bolsonaro dijo, el objetivo, los marxistas a los que hay que acabar es a los gramscianos. Absurdos, sí, sí. Entonces, ¿por qué? Porque Gramsci es quizá el marxista que mejor sobrevivió a la caída del muro, para bien y para mal en algunos casos. Pero el punto tiene que ver con que nos ayuda a entender ciertas características de la vida contemporánea. Gramsci en México lo concebimos pensando en que Gramsci fue desplegado en América Latina, de muchas maneras, se leyó de muchos modos, y nos interesaba saber qué pasó con Gramsci aquí, quién lo leyó, cómo lo leyó, lo usaron para la política, para entender cosas. Descubrimos cosas interesantes, el exilio argentino en nuestro país, esa recepción que tuvimos tan importante, pero también descubrimos ese periodo tan peculiar que va de la década de los 70 a los años 80, en los que también hubo un giro entre la izquierda, en la izquierda que pasó de la clandestinidad a la vida pública y a disputar el Estado. Sí, en la política. Exactamente, y a participar, a volverse diputados, senadores. Y esa transición que también da ocasión a lo que luego le llamarán transición a la democracia. Pero ese espacio nos parece muy importante porque es una vieja discusión. ¿Hasta dónde podemos revirar el orden de la vida social contemporánea a través de sus instituciones de gobierno? Es una discusión muy, muy vieja, pero que sigue dándonos vueltas. Es lo mismo que pensamos ahora en relación también con Hegemonía y 4T. Es decir, ¿en qué medida el Estado mexicano y el gobierno de la 4T tienen posibilidades o no de construir un proyecto de justicia social que desde el gobierno pueda ponerle límites al gran capital, a la lógica neoliberal, pero que al mismo tiempo se va a encontrar con otros problemas? Entonces, ¿esto participa de esa discusión para la cual Gramsci nos ha dado herramientas teóricas que creemos muy interesantes? En algunas mañaneras y en otras declaraciones, Andrés Manuel López Obrador habló, por ejemplo, insistió en que había que hacer una revolución de las conciencias, que había que hacer una revolución pasiva de alguna manera, que no era necesario el gran rompimiento social con combates y violencia. y de alguna manera pareciera que en algún caso retomaba ideas del pensamiento de Gramsci. Incluso alguna vez lo llegó a citar e insistía un poco como en esta idea, por ejemplo, de politizar, de informar, de que la gente tomara partido, que hubiera como una mayor acción de todos en esta discusión. Y eso generó un gran debate. Se habló de que estaba separando a la sociedad, que la estaba polarizando. Gramsci hablaba incluso de una cosa que se llamaba, ¿él decía la pequeña política? Sí, claro. Y que era esta idea de que esta discusión de pasillo o de café en la que se argumenta a favor de un bando o el otro en automático es una reducción de la verdadera discusión política. Explícanos esta idea. Claro, es que él observaba que, por ejemplo, en la vida parlamentaria vemos momentos en los que pueden darse peleas, debates que parece que son la gran panacea, pero que en realidad pasan muy rápido porque son asuntos muy coyunturales. Gramsci pensaba que la pequeña política a veces nos desgasta en exceso y no está ahí el verdadero problema. El problema está en cuál es el proyecto del cual participamos, es decir, una mirada de largo plazo. En ese sentido, el tema de la revolución de las conciencias para él, bueno, él jamás lo habría dicho en esos términos, pero es un poco la misma idea. Es decir, ¿en qué medida la sociedad y las grandes mayorías, los grupos subalternos, como él los llega a llamar, serán los que tomen las riendas del proceso social del cual participan y que entonces los ha desplazado, por eso esa condición de subalternidad, que los ha desplazado y que entonces se instituyan como una fuerza activa y actuante que va a dar una orientación específica al proyecto político. Entonces, en ese sentido, es algo más que pasa de la pequeña política. O sea, no estemos discutiendo ahora si el diputado tal o el senador tal dijo, sino más bien ese senador, de qué proyecto hace parte. Es decir, Alito Moreno, Marco Cortés, es decir, ¿qué importa lo que digan? No es por ellos como individuos, es que piensan, ¿a dónde van? Exactamente. Y con quién hacen alianzas. Es decir, ahí es donde se ve realmente de qué proyecto participan y no tanto lo específico de la coyuntura inmediata, aunque por supuesto esto no es algo que podamos tampoco despreciar ni dejar de lado. No, pero el hacer político está todo el tiempo a caballito entre esas dos. Y de hecho, si revisamos a los medios de comunicación, con frecuencia los medios insisten en esa estridencia. Sí, claro, porque les es súper favorable. Nada más favorable para ellos que escuchar a Lili Tellez gritoneándole al senador o senadora en turno estos gestos de alguna excandidata presidencial que de pronto se encadenaban a las curules y que eran como gestos estridentes, pero que decías, ¿y cuál es el efecto? Claro, porque buscan distraernos en realidad de los problemas verdaderamente importantes. O sea, es bien interesante como en los grandes medios de comunicación los problemas importantes nunca están, ¿no? Nunca está la deuda externa, nunca está el problema de la relación con los Estados Unidos, nunca está expuesto, de manera que además nos ayuden a complejizar nuestra percepción de la realidad. En realidad, estos medios participan de la simplificación que a veces nos es más confusa y nos presenta todo más complicado, ¿no? Sí, una especie de simplificación de toda la vida que parece llevar a los individuos al sí o no, al blanco y negro. Exacto, esa es la polarización real. Esa es la verdadera polarización, porque entonces, claro, hace suponer que las cosas no presentan a veces tensiones que hay que afrontar, que hay que encarar. Es decir, bueno, claro, el señor Slim podrán decir que tiene derecho a acumular riqueza, sí, pero ¿qué pasa si sus intereses entran en conflicto con las grandes mayorías de los mexicanos? Bueno, eso tenemos que aprender a mirarlo. Es un antagonismo que no se resuelve solo diciendo, pero todos somos ciudadanos en igualdad de condiciones. Sí, que es mucho la idea neoliberal de que sí, todos somos iguales y genera pensamientos como el de el chalecanismo. Todos pudiéramos ser millonarios, ¿no? Eres pobre porque quieres. Claro. Estas ideas tan simplificadas que parece tienen la intención de que no te muevas de donde estás. Y que no veas esas tensiones, ¿no? Que no veas otras tensiones que también son relevantes. Por ejemplo, que no observemos cómo en las condiciones del mundo, en el presente, se está encarando la posibilidad de una guerra mundial nuevamente y cómo nuestro país está creando condiciones que parecen avanzar en otro sentido. Es decir, que todo eso nos lo muestran o lo tratan de ocultar a partir de discursos que son empobrecedores del intelecto. La presidenta de México hizo un discurso en el que planteó básicamente hace dos días en el G20 la idea de que con el 1% que se redujera a la producción de armas podríamos resolver un montón de problemas en torno a la pobreza en el mundo. El día de hoy, periódicos como El Reforma colocan en la portada una fotografía y lo que dicen es, en la foto oficial de G20, relegaron a la presidenta de México al tercer lugar. Es decir, a la tercera fila. Es decir, el discurso les tiene absolutamente sin cuidado. El gesto, la imagen de la presidenta en la tercera fila les parece lo más relevante. Como insistiendo en que la llevaron allá atrás, que no estuvo hasta adelante, que no fue relevante. Es muy interesante esta postura de seguir golpeando proyecto. Claro, porque además, digamos, estos medios participan de una economía política en la que ellos son también agentes privados que tienen intereses que se han visto afectados por algunas cuestiones que ha atajado la 4T. Eso es importante. Y manipulan de alguna manera el discurso para pegar ahí donde creen que a los mexicanos podría dolernos que si la presidenta está o no. Pero los temas centrales. Es decir, cuando ella coloca este punto sobre las posibilidades de paliar el cambio climático, un asunto que estamos viendo con enorme violencia, eso es un ejemplo de un proyecto distinto de construcción hegemónica. Precisamente. Es decir, qué decisiones habría que tomar en el ámbito político que proyecten un camino distinto para México e incluso para la humanidad. Eso es parte de otros valores, parte de otros principios, de otros criterios analíticos. Evidentemente, esto va a chocar contra esas otras fuerzas y ahí es donde la organización social en una perspectiva muy gramsciana sería fundamental. Ahí es donde, ¿quién acompaña, diríamos, a Claudia con esto, además del propio gobierno? Claro, hubo en el periodo de, a partir del 18, cuando diríamos el proyecto alternativo de Nación se enfrenta al modelo neoliberal, lo que encontramos es esta permanente discusión de la destrucción, el rompimiento, la caída del orden otra vez, la hegemonía defendiéndose, diciendo, no, no le muevan, esas cosas que hacen nos van a destruir, son peligrosas. Entonces, bueno, tenemos que hacer la última pausa del programa, nomás son dos. Ahorita regresamos, porque quiero que ahora nos hables de el pensamiento de Gramsci y la 4T. A ver qué encontraron. Regresamos en un momento, nos vayan, esto está muy bueno. Aquí seguimos. Bien, estamos aquí de regreso en la charla que tenemos con Diana Fuentes desde la Galería del Sur en la Guam Xochimilco y estamos en nuestro tercer bloque. Entonces, lo que quiero que me cuentes ahora es, en este libro que se llama Hegemonía y 4T, un grupo de intelectuales, profesores universitarios, se pusieron a pensar en cómo estaban conectados, cómo podían analizar, cómo podían cruzar lo que estaba pasando en México con el proyecto 4T y el pensamiento de Gramsci. El libro se llama, otra vez, Hegemonía y 4T. ¿Qué ideas principales, qué encontraron, qué encontraste tú, cómo vemos materializado ese pensamiento en la operación? ¿El proyecto cumple necesariamente con los planteamientos de Gramsci? Seguramente hay espacios donde no hay mucha claridad o de pronto dependemos de otras cosas, como las presiones económicas, las presiones políticas internacionales, en fin. Tampoco se pueden mover muchas cosas en poco tiempo. ¿Qué nos dice el trabajo de ustedes respecto a la situación actual? Bueno, primero un diagnóstico de de dónde veníamos. Eso que se llama el obradorismo es, como ya se ha dicho innumerables veces, es en realidad la confluencia de ánimos, fuerzas políticas, batallas, luchas, que anteceden por mucho a 2018, incluso a 2006. Y en eso también, como un denominador de algunos de los textos que participan de ese libro, tiene que ver con la idea de que la hegemonía del viejo PRI tiene un declive de larga data hacia atrás. Que la llamada transición a la democracia en realidad es manifestación ya de ese declive, de eso que sí fue un partido no solo dominante, sino que también construyó esa hegemonía en el orden de eso que llamaríamos las ideas, el consenso, en fin. Y por la vía represiva, porque también otro elemento del diagnóstico es, mientras se decía que se estaban forjando las instituciones autónomas, por ejemplo el entonces IFE, después INE, que era garante de la vida democrática, al mismo tiempo le daban de palos a la APO y al mismo tiempo reprimían aquí y allá y seguía habiendo presos políticos. Es decir, se construía un discurso y una vida institucional que aparentemente iba a garantizar eso, mientras te eliminaban derechos sociales, derecho a la jubilación. Eso que también te permitiría tener vida democrática, es decir, si no tienes que comer o que te vas a preocupar por ir a votar a veces. Entonces, ese diagnóstico es un común denominador. Pero ahora, bien, en la perspectiva de lo que sucede con la 4T, la pregunta era, ¿está construyéndose un nuevo proyecto hegemónico? Claro, no podíamos avizorar la aplanadora electoral, que es manifestación de un consenso social tan grande como lo que sucedió en el proceso reciente. Eso señalan en el libro, dicen, es un texto del 23, entonces dicen, pues vamos a ver qué pasa, a ver si se va a consolidar el proyecto y resulta que se consolidó, ¿no? Y por creces en creces, o sea, no lo podíamos prever. Pero además de eso también, otro elemento que manifestaría esa hegemonía es no solo el consenso social que tiene, entonces, ¿cuál polarización la mayoría de la gente cree en el proyecto en todos los sectores sociales, sino que además también la continuidad de esa orientación del Estado mexicano? Entonces, lo podemos ver con los programas sociales, lo podemos ver también con cierta manera del ejercicio del gasto público. Eso es lo que permite pensar si hay construcción de proyecto hegemónico o no. Y nosotros también creo que un común denominador que podríamos tener en ese texto ahora sería, eso sí está ahí. Ahora, la pregunta que a veces se abre y que genera diferencias entre las y los autores tiene que ver con, ¿y cómo participan los grupos subalternos de ese proceso? ¿Hasta dónde están participando? ¿Hasta dónde se les está dando ocasión? Pausa conceptual. ¿Quiénes forman o integran los grupos subalternos para que le quede claro a todos los públicos? Gramsci pensaba que la sociedad capitalista supone siempre un antagonismo de clase. Están los trabajadores que para vivir y hacernos de nuestros medios de vida tenemos que ir a vendernos como fuerza de trabajo todos los días. Pero también él pensaba que eso tiene a veces otras tensiones al interior y que, por ejemplo, un campesino que trabaja su milpa, pero también de pronto trabaja las tierras de alguien más, está en una condición también de dominación específica que él llamaría de subalternidad. Entonces, a lo mejor no es el obrero industrial o el trabajador de servicios, nosotros mismos, sino que es otro tipo de relación de dominación. Entonces, el concepto de subalternidad le permite describir distintas relaciones de dominación que eso desplazan a esos grupos a condiciones en las que no pueden ejercitar su vida política en pleno ni su vida material. Entonces, hay distintas posibilidades de subalternización. Diríamos, una trabajadora de la maquila tiene una condición particular distinta a un campesino jornalero. Una trabajadora del hogar. Una trabajadora del hogar o un maestro de escuela rural. Entonces, hay condiciones de subalternización distintas que podemos, de pronto, compartir intereses comunes, pero también hay que reconocer las diferencias específicas que contiene porque eso también son condiciones materiales de resistencia. Entonces, el feminismo podría también ser un grupo subalterno en este esquema de pensamiento. Las mujeres, diríamos. Las mujeres, sí. Las mujeres y los movimientos. Claro, las mujeres estamos en condiciones de subalternización, ¿no? Que también tienen gradaciones diferenciadas. Por supuesto, no es lo mismo mi caso, una mujer, una académica, ¿no? De clase media, que una trabajadora doméstica del sur del país. Es decir, por eso el concepto de subalternidad sirve mucho porque te permite también ver esos escalafones que a veces compartimos, pero a veces no. No simplifica. Nos dice que hay muchos cajoncitos, muchas diferencias, particularidades. Entonces, regresamos a 4T y hegemonía. Claro, la pregunta sería, ¿el partido morena, el gobierno en turno, está dando espacio a que esos distintos grupos con condiciones de subalternización diferenciadas también impulsen sus propios intereses o no está dando ocasión? Es decir, ¿es una transformación que es una operación de gobierno, una operación de Estado, o también desde abajo se está habilitando condiciones para que se empuje una agenda distinta que le daría condiciones también de pervivencia a la 4T? ¿Los programas sociales estarían intentando impulsar esto? ¿O por qué hay quienes sostienen que es más una cuestión clientelar? Es decir, de dominar, como decían algunos, regalando dinero, cosa que no compartimos para nada, pero ¿o verdaderamente estaría buscando impulsar estos movimientos? Yo creo que ahí depende caso por caso, ¿no? Porque Armando Bartra, que participa en este libro, piensa particularmente en Sembrando Vida, ¿no? Sí. Ese en particular, el que ha tanto estudiado el campo, le interesa mucho porque ese parece moverse en el filo de la navaja. Es decir, si es recursos del Estado que se están asignando a los campesinos, pero los campesinos ya tenían organizaciones en algunos casos, algunas muy priistas, recordarás que a principios del sexenio pasado fueron a manifestarse porque no se les estaban dando asignaciones directas. Sí, que no les estaban dando el dinero para lo que ellos querían organizar y cómo lo querían organizar. Y esa gestión clientelar de los recursos. Sí, claro. Ahora, si se hace esa asignación directa, ¿qué va a pasar cuando deje de darse? ¿Los campesinos van, habrán tenido condiciones para entonces impulsar su propia productividad o pueden caer en esa vieja lógica clientelar que conocemos en México de hace mucho tiempo? Es decir, es una moneda lanzada al aire todavía. Ni es cierto que es el recurso de compra de conciencias, porque los mexicanos no estamos en este momento como para vender nuestras conciencias tan fácil, pero tampoco es falso el hecho de que se puede dar un camino que finalmente no nos dé condiciones de nuestra propia reproducción de emancipación en cada caso. Entonces, depende. No es lo mismo eso, entonces, que los programas como lo que se asigna a los adultos mayores que está solventando un problema de jubilación heredado del neoliberalismo y de las crisis del capitalismo. Sí, difícilmente podremos comparar los dos casos. El caso de los agricultores y las organizaciones y el proceso mismo con el de los adultos mayores, por ejemplo. O este que ahora va a iniciar en la Ciudad de México de darle recursos a los niños por los primeros mil días de vida. Para, sobre todo, apoyar no estrictamente al niño, sino a la madre y a la estructura familiar para que ese niño cuente con condiciones mínimas de alimentación, de salud, de educación. Y de desarrollo. Entonces, ahí estamos viendo unos programas. ¿Qué otras ideas, más bien, qué otros constructores del nuevo proyecto político, si pudiéramos llamar así, encontraron ustedes en Hegemonía y 4T? Bueno, mira, lo que sucede es que aquí también hay otro elemento muy importante. ¿Qué condiciones de posibilidad está habiendo, por ejemplo, para la organización obrera? Venimos también de una historia en nuestro país en la que se combatió los sindicatos democráticos, se fortalecieron los sindicatos charros, los sindicatos blancos, y después se combatió el sindicalismo en general. Completito. ¿No? Entonces, pero hay una transformación también, digamos, ahora, en términos de la relación que puede haber con los sindicatos. Y la pregunta que se abre es, ¿los trabajadores estaremos dispuestos a democratizar esos espacios para tener mejores condiciones laborales? Esa es una pregunta abierta. Entonces, lo interesante es algo que habilitó el gobierno, pero que ahora falta ver si la sociedad se lo apropia y lo impulsa desde otro lugar. Entonces, esa es otra pregunta que aparece ahí, ¿no? Que aparece también en términos de, digamos, cuál va a ser la conducción económica que se va a dar al Estado mexicano en el futuro inmediato, a partir también de las presiones del gran capital. Porque ese es otro elemento que no podemos obviar. Es decir, no es tan fácil decirle al señor Elon Musk, sácate de aquí. O sea, quitemos la inversión extranjera porque es una venta del país, como le hacemos, ¿no? Exactamente. Y entonces, ¿no será que hay una especie de... En el caso mexicano, creo que venimos de una tradición, después de la revolución, de esta estructura priista, 70 años de dominio absoluto, incluso un señor con el que no compartimos muchas formas de pensar, pero que hizo una declaración aquella vez de que era la dictadura perfecta, ya ves cómo le fue, pero había elementos para hacer esa declaración, porque había un control absoluto por parte de un grupo político de todo el país. Exacto. De la economía, de la educación, de todo, ¿no? Nadie podía alcanzar un puesto de poder si no pasaba por ahí, nadie podía hacer negocios y no pasaba por ahí, en fin. No será que eso le dejó a México una idea como que de pronto el Estado-Nación tenía que resolver todas esas cosas y no el pensamiento Gramsci que dice, No dependemos del Estado-Nación, hagamos el combate desde abajo, organicémonos, y en una de esas no habrá a quienes les cuesta o nos cuesta trabajo asumir esa responsabilidad, por ejemplo, de meternos en el sindicalismo de adeberas, en el sindicato en el que nos toca estar. La mayoría estamos en estructuras sindicales o en organizaciones laborales, o los campesinos, o las mujeres. De pronto vemos que aparecen organizaciones como que ya se empieza a organizar el sistema de las trabajadoras del hogar y ya se pueden registrar. Entonces, ¿no será que de pronto a la sociedad le falta un poquito de eso? Hay una tensión, porque la realidad es que no estamos en un momento en el que podamos decir renunciamos al Estado, ¿no? Entonces, la pregunta, y por eso Gramsci fue muy importante en la década de los 70 y los 80, también quizá como ahora, porque lo que abre Gramsci a pensar es hasta qué punto podemos disputar el Estado para darle una orientación diferente, qué es lo que está pasando en nuestro país, ¿no? Entonces, eso implica siempre una relación institucional específica, en fin. Ahora, un Estado de bienestar, un Estado que favorece la justicia social, va a permitir que los desequilibrios y las desigualdades sociales se cierren en mayor medida. Pero además de eso, pongámosle el elemento agregado del Estado mexicano, ¿no? Que tiene sus propias características. Y por supuesto que arrastramos una serie de hábitos muy difíciles de combatir. Entonces, nosotros vemos en muchas instituciones que la lógica corporativa, clientelar, de corrupción, quizá, como decía Andrés Manuel, se barre de arriba para abajo, pero nosotros vemos cómo abajo se sigue replicando en muchos, muchos espacios. Porque venimos de una degradación también de las instituciones del Estado a la que se les permitían muchas cosas. Entonces, digamos, yo creo que aquí lo que vemos es la fuerza de una necesidad de recomposición del Estado con una orientación de justicia social específica, pero que esto tiene que pelear batallas en muchos niveles. Y en eso también dignificar incluso ese sentido que, si vale la pena disputar por el Estado para que haya mayor justicia social, pues démoslo en todos los planos, no solo el gubernamental, ¿no? Claro. Asumamos de alguna manera todos la responsabilidad. Y yo creo que es un valor muy importante de lo que ha estado pasando últimamente. Esta necesidad de reconocer el espacio en el que estamos cada uno de nosotros para que empecemos a repasar cómo está sucediendo ese orden, cómo hacer conciencia de esta condición que nos toca ocupar en la estructura hegemónica para también poder ofrecer alternativas y participar. Yo creo que esa idea es muy importante. Gramsci era en ese sentido. Hay que actuar, hay que participar. Los sujetos, no los individuos. Los sujetos tienen que ponerse la pila y decir, a ver... Y organizarse. Organízate, haz conciencia, localiza a los que son como tú, habla, discute, ¿no? Para él era muy importante esta discusión permanente. Claro, porque en últimas eso es lo que impulsará que el Estado, en este caso el gobierno actual, también tenga respaldo y empuje suficiente para profundizar algunas cosas. Es decir, si no es también la sociedad y estos grupos subalternos de los que hablamos, los que le van también poniendo la agenda, es mucho más sencillo que en un mediano plazo las cúpulas que también se van a ir forjando de manera casi natural entre Morena y la 4T, empiezan a mirar las cosas desde arriba y les empieza a faltar el feeling de lo que pasa abajo. Entonces, pero no es responsabilidad exclusiva de ellos, es responsabilidad de esa sociedad que ha decidido un cambio y que ahora tiene que comprometerse con él. Sí, exactamente. Este movimiento permanente, que no permitamos, por un lado, que la estructura que ahora toma el control del Estado o Nación empiece a anquilosarse y empiece a repetir lo que pasaba antes, que creo que para muchos siempre es una tentación bastante... Sí, poderosa. ...que alguien decía un poco en una paráfrasis, pues a la buena vida la gente se acostumbra. Entonces, cuando ocupan ciertos espacios, ya no es tan fácil que lo quieran soltar. Y además porque el lugar que ocupan de suyo es vertical. Es decir, es un espacio que está construido verticalmente. Entonces, claro, si tú eres el secretario de Gobernación, pues estás viendo un plano de la sociedad, no estás viendo muchos otros. Si tú eres un senador de la República, estás viendo un plano, pero no estás viendo muchos otros. Por eso la aspiración y la demanda social siempre ha sido, oigan, que no se les olvide quién votó por ustedes. Es un poco, es, volten a mirar la base de la cual vienen. Ahora, pero insistiría en la idea de que no es responsabilidad exclusiva de ellas, es responsabilidad de esa sociedad que forjó al movimiento obradorista, porque el movimiento obradorista es el que forja la 4T, no al revés. Sí, sí, sí. Y entonces esa sociedad es la que tiene que propulsar la posibilidad de que no se petrifique el proyecto o se descinda de la sociedad, ¿no? Bien, estamos llegando al final, ya el tiempo ha transcurrido rápidamente, ha estado buenísimo esta charla. En un ejercicio rapidísimo de imaginación, Gramsci estaría divertido con lo que está pasando en México, ¿no? Estaría muy entretenido, ¿no? Seguro, no, bueno, él era un hombre, bueno, yo lo he leído mucho, lo he estudiado mucho, él era un hombre fascinado de lo social, le encantaba leer literatura, le encantaba la política, le encantaba leer de todo lo que decía, un verdadero intelectual lee todo lo que lee la sociedad, porque si lo que quieres entender el pulso tiene que estar apegado a ella. Entonces, yo creo que Gramsci hubiera estado fascinado de ver las diferencias de la sociedad que le tocó en la década de los 20 y los 30 en Italia y lo que ha cambiado el mundo en el presente sería fascinante para él, sin duda. Te agradezco muchísimo, Diana, en verdad ha sido muy rica esta plática, te la agradezco mucho y a ustedes que nos vieron, pues les invitamos a que sigan viendo estos programas y hayan disfrutado así como lo hicimos nosotros. Pasen muy buena noche, nos vemos pronto. Gracias por ver el video. Gracias.